Viernes 20 de febrero En el salón La Sensación Llegan con todos sus éxitos Celebrando el mes del amor y la amistad Grupo Exterminador Nos tienen envidia Porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia Porque paseamos de la mano Grupo Exterminador No me olvidé de ti Eso no debió pasar Tú me miras con fuego Y yo te amo de verdad Exterminador Compartiendo escenario con Álvaro el plebe y los compas Y por si fuera poco DJ Dani Mix Habrá taquitos disponibles Preventa solo 40 dolaritos Para mayores informes 610-803-4219 Viernes 20 de febrero Exterminador Todo tu mundo se te venga ¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos Exterminador Y los invitamos este próximo 20 de febrero Al Salón La Sensación De Norriston, Pensilvania Saludos Viva México Grupo Exterminador En el Salón La Sensación ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Escripción